Fíjese que en Más Puebla, 8 de cada 10, llamadas al 911, ¿qué coraje son falsas? El número total de llamadas falsas es altísimo y yo creo que sí es importante que todos tomemos conciencia de que cuando se hace una llamada al 911 es porque verdaderamente es una emergencia. Los papás tienen que hablar con los niños y con los adolescentes para que no hagan este tipo de bromas. Y también los adultos. Sí, sí. 2.800.344 llamados, de los que 2.305.056 se catalogaron como improcedentes. Significa que solo 495.288 sí se trataron de una petición de auxilio para atender alguna emergencia. El número de llamadas falsas en Puebla incrementó en un 11.2% respecto a las contabilizadas en 2021, que fueron 2.072.077. Es necesario tomar en cuenta que realizar una llamada falsa al 911 causa pérdida de tiempo en atención a víctimas y puede, incluso, costarle la vida a alguien que sí requiera ayuda.